Si lo pillen por la calle dice Si lo pillen por la disco dice Si lo pillen por el área dice Mamá se va a pasar, mamá suelta Mamá de que se quede que yo se que está revuelta Tú quieres que retepe la cintura completa Quieres que te vayes, que te cambien